I'm going to do what's right for the country. I don't think it would be good for the country to have an almost 80-year-old former president go to prison. So that's a yes. It doesn't seem like it would be a good thing. Noticia de Estados Unidos de América. DeSantis juega la carta de la edad contra Trump, un expresidente de casi 80 años. El candidato a presidente deslizó esta crítica mientras se refería a la posibilidad de, en caso de llegar a la Casa Blanca, indultar a su rival en las primarias. Ron DeSantis busca recuperar terreno en las primarias republicanas. Sus números en las encuestas bajaron desde enero, cuando llegó al 30% de intención de voto, hasta el 18% actual. Con aires de reinicio en su campaña, el gobernador de Florida eligió jugar la carta de la edad contra Donald Trump, su principal escollo hacia la nominación. Al ser consultado sobre si lo indultaría en un futuro, aseguró que no le parece correcto un expresidente de casi 80 años cumpla una condena en prisión. La mochila judicial de Trump se hizo más pesada en los últimos días, luego de que se confirmaran nuevos cargos por parte de Jack Smith, dos por obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y la retención intencionada de información clasificada en el caso de los documentos que aparecieron en Mar-a-Lago. Además, el republicano podría enfrentar cargos por el 6 de enero de 2021 y por su actitud tras perder Georgia en las elecciones presidenciales del 2020. La fiscal de este último caso, Fanny T. Willis, lo acusa de infringir leyes estatales. En cuanto a las declaraciones de De Santis, se dieron en el programa de Magen-Calley, mientras analizaba la historia judicial de los Estados Unidos. Cuando llegó el momento en el que Gerald Ford perdonó a Richard Nixon al asumir el cargo, fue consultado sobre si tendría la misma actitud con Trump en caso de llegar a la Casa Blanca. Voy a hacer lo correcto para el país. No creo que sea bueno para el país que un expresidente de casi 80 años vaya a prisión. No parece que sea algo bueno, respondió el gobernador de Florida. Además, resaltó que busca que Estados Unidos tenga un nuevo comienzo, donde quienes toman decisiones puedan estar focalizados en los problemas del presente y futuro. Amigos, además, se refirió a la conducta que su rival tuvo el 6 de enero del 2021. Puedes identificar una conducta defectuosa. Puedes criticar su conducta. Pero tienes que encontrar un estatuto que fue lastimado, indicó en cuanto a los posibles cargos que Smith pudiera presentar. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?